Sane su espíritu para que la suerte, el bienestar y el éxito permanezcan. ¿Está atrapado entre la angustia y la soledad? Él o ella ha cambiado y no sabe por qué. No sufra más. Botánica Oxnard, centro espiritual de la señora Mary. Con la consulta de 15 dólares, reciba un amarre y endulcimiento gratis. Son rápidos, fuertes y seguro. Ella le predice su futuro. Leen las cartas tarot, la palma, echan las barajas y hacen una limpia. Botánica 116, este calle Quinta en Oxnard. Llama al 483-2761. ¡Gracias!